Hola amigos, en este video les vamos a mostrar como instalar este tubo de LED Aquí lo tenemos amigos Es un tubo de LED de aproximadamente 1 metro 20 centímetros ¿Qué vamos a ocupar para colocarla? Vamos a ocupar estos dos sockets Que son para esta tira de LED Un poco de cable, una clavija Y de herramientas vamos a necesitar Un cúter, unas piensas y un desarmador únicamente Bueno y previamente he hecho esta base Porque si se dan cuenta no tengo aún luz No tenemos luz Entonces va a ser provisional Entonces con esa madera voy a fijar los sockets en la madera Para poder colocar el tubo de LED Se me olvidaba mencionarles vamos a ocupar también una guía cerada Que es toda esta Es una guía cerada que se ocupa para instalar Obviamente cableado eléctrico Lo vamos a instalar aquí arriba Entonces por una guía de esas mangueras que se ven ahí De esos que se ven ahí vamos a meter la guía cerada Aquí tenemos ya esta punta amigos La otra punta está ahí adentro Aquí está la otra punta Ya está metida por el cableado La tubería que está sobre el techo Ahí están las dos puntas Ahora lo que tenemos que hacer es colocar el cable Vamos a pelar estas puntas Vamos a pelar las puntas para amarrarlas en la punta de afuera Y posteriormente vamos a ponerle un poco de cinta Para poder introducirlas al cuarto Aquí ya tenemos la punta amigos Lo único que vamos a hacer es colocar esto Aquí Y lo vamos a encintar un poco Una vez que ya está encintado Vamos a jalar por la parte de adelante Vamos a comenzar a jalar esta punta Para traernos aquella punta de allá No se alcanza a ver pero vamos a jalar esta punta Hasta que Tengamos aquella punta de este lado Y como vemos Ahí tenemos ya la punta Ya ha salido la punta amigos Ahora lo único que vamos a hacer es quitar la guía Bueno ya me adelanté un poco Pero ya coloqué lo que es el La base sobre la cual vamos a montar la La tira de leds Y únicamente lo que voy a hacer es colocar los sockets Coloqué un tornillo De un cuarto Y que menos colocar el socket Y apretar un poco con el desarmador Si lo pueden apreciar Ya están colocados los dos sockets Ahí tenemos uno Aquí tenemos el otro Y en ese espacio va a caber lo que es la tira de leds Que ya tenemos aquí Pero antes tenemos que Conectar tanto la clavija Como la instalación hacia los... Lo primero que tenemos que hacer para conectar la clavija Que es pelar los cables Ya tenemos los cables pelados Ahora lo que vamos a hacer Vamos a tomar una punta Vamos a tomar una punta Y lo vamos a dividir al número de hilos Ahora dentro de la clavija Si quitamos esta pequeña tapa que tenemos aquí Podemos ver que tenemos dos tornillos Hay dos tornillos en esta clavija Entonces lo que vamos a hacer Vamos a quitar esos tornillos Un desarmador Una vez que ya tenemos los tornillos Vamos a tomar esta punta del cable Vamos a colocar este tornillo En el cable Y vamos a Hacer un pequeño cruce Y vamos a apretar Y así el tornillo ya queda fijo No se tiene por qué mover Para poder colocar Una vez que ya tenemos los dos tornillos Vamos a Atornillarlos en la clavija Que previamente ya habíamos colocado Dentro del cable Y Jalar un cable hacia un extremo Y el otro cable hacia el otro extremo Y conectarlo Bien amigos Ya hemos conectado los tornillos Con la clavija Y ahora Ahora únicamente lo que vamos a hacer Es volver a colocar esta tapa Amigos Impreso en la caja Viene la instalación De lo que es la La tira de led Aquí tenemos ya sea carga positiva Desalterna Puede ser positiva o negativa Y nos muestra Que tenemos que conectar Una de las puntas En un extremo Y la otra punta En el otro extremo Entonces por eso hice este Conecté otro pequeño pedazo de cable Porque ya no me alcanzo Para conectar hasta aquel socket Y en este con esa punta Llegamos a ese socket Y con esta otra punta Llegamos a aquel socket Bien amigos Aquí tenemos la tira de led Y ahora vamos a colocarla ¿Cómo se hace? El socket tiene aquí Unas pequeñas entradas Y este tiene unas pequeñas patas Entonces esas patas Deben de entrar en el socket Tanto aquí Como del otro lado Si oye un clic Quiere decir que ya entró Y ahora únicamente Vamos a girar Para que quede segura Y ya no se caiga Y obviamente Alumbra hacia abajo Que es lo que queremos Entonces amigos Ya está colocada Ya está colocada Ahora únicamente Lo que vamos a hacer Es prender el switch O conectarla Con la clavija Y veamos si funciona Ahí está amigos Pueden verla Obviamente tiene Bastante intensidad Si pueden ver Ahí afuera Todavía hay bastante luz Y se puede ver Que alumbró mejor el cuarto Y muy bien amigos Si les gustó el video No olviden suscribirse Aquí En la barra De color rojo No olviden dejar su like Comenten Comenten aquí abajo Pueden comentar Cualquier duda que tengan Sobre la instalación De esta De esta tira de led Si les gustó amigos No olviden suscribirse Y que tengan Un buen día Un buen día Pero no olviden Despertar